Oye, así estamos, boludo. Estamos peores, boludo. Vamos a verlo en el video. Se va a quedar que tenemos todos disparados. ¿A dónde vamos, boludo? Me chico a uno. No, en dos, en dos, en dos, en tres, en dos. ¿A dónde vamos, la última? Y Nico solo, abajo. Solo. Un rato después de querer y ya voy, ya voy. Yo entiendo que voy a ganar, pero hay que estar ahí en vivo. Un empate de ir abajo. El empate de seguir sumando y no se pasa. Aquí está vivo. Dale, dale, dale. Un plazo de un torneo en pedo. Está vivo. Un partido, un partido metido. En Argentina, nada más. El reto siempre perdíamos. Siempre. ¿Por qué ganamos? El martes jugamos de vuelta, eh. Falta una final, eh. Arrancamos con una final metida de entrada. Esa, encima, el martes de equipo más cabrón se cae que va a pegar y a romper en todas, boludo. Lo viste cual la vida. Ah, es otro poco. Ah, que la quiero, porque es un animal. Eh, el martes está de ocho y media con ocho y cincuenta. No voy acá. ¡Gol! 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 La puta madre, boludo Vos no tenés idea que estábamos arriba, tampoco Con la puta madre, boludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video